Encuentro informa Se duplican secuestros en Oaxaca Ocurren cuatro casos a la semana Cifra negra se desconoce De enero a junio de 2017 El Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública Contabilizó 26 casos en las ocho regiones del Estado Seis sucesos menos que en 2016 Únicamente en abril pasado fueron denunciados Diez hechos de este tipo Y también aquí échele pluma Cuántos casos no se denuncian Por los familiares de las víctimas de secuestro Tiene en Fiscalía 160 investigaciones Contra pobladores de la Vicente Guerrero Las autoridades ministeriales comenzaron las pesquisas A petición del Frente Popular 14 de junio Organización que acusó a los vecinos De haberles causado diversos agravios Durante los enfrentamientos que protagonizaron Entre el 28 de mayo y el 3 de julio pasados Tras escándalo por helicóptero Avilés llega a la Secretaría de Desarrollo Social El exsecretario general de gobierno Alejandro Avilés Álvarez Sustituirá como delegado a Martín Vázquez Villanueva El 14 de abril El líder del PRI en la 62 legislatura Renunció como encargado de la política interna de la entidad Tras descubrirse que utilizó una aeronave oficial Para trasladar a sus hijos a Puerto Escondido ¿Podría por protagonismo político electoral La presidenta de la Comisión Instructora De la 63ª Legislatura, María de Jesús Melgar Poner en riesgo el juicio político Contra el exgobernador Gavino Juan Montagudo Y es que se señala que ha atropellado El debido proceso de la Comisión Instructora Y tomó la decisión unilateral De ir a buscar a su casa al exmandatario A casa de su exesposa Mané Sánchez Cámara Para notificarle que tendrá que presentarse A declarar o presentar pruebas en su favor Diputados y asesores revelaron Que no notificó de esta decisión A los integrantes de la Comisión Instructora Además de pasar por alto Que es la Oficialía Mayor del Congreso del Estado La instancia para realizar esas diligencias Encuentro informó